Soy nacido en la Tijuana Ay, mi sombrino payaso, por si quieres preguntar Empecilaba carros, pero aspiraba algo más Nunca me gustó la escuela y me puse a traficar Si conocen de niveles Urrulaban los más bajos, pero la pude cuajar Esas rutas de pollero, nadie me las va a contar Porque yo desde morrido, corretí la marucha El chiste es que rola el billetito Aquí andamos tranquilitos Con el tiempo bien relax La suerte es para jugar al bingo Yo bateo con casa llena Ya me toca vagar Si los perros tienen hambre Que se arruinan a mi mano, de aquí se pueden servir Venga pa' que se entretengan, traemos pa' repartir Aquí no andamos con mermas, solo déjense venir No quieran hacernos menos Somos de las grandes ligas, le fregamos el control A diario metemos goles Y no hablo de fútbol En el camino se aprende, les pegamos un quemón El chiste es que rola el billetito Aquí andamos tranquilitos Con el tiempo bien relax La suerte es para jugar al bingo Yo bateo con casa llena Me toca vagar Me toca vagar ¡Gracias!